Hola, bienvenidos. Vamos a ver muy rápidamente cómo abrir un PDF con otro programa que no sea Edge, el cual viene por defecto. Vamos a la lupa y vamos a buscar, vamos a escribir aplicaciones predeterminadas. Con solo escribir aplicaciones ya nos sale aquí la opción. Clic botón izquierdo del ratón. Bajamos hasta donde dice elegir aplicaciones predeterminadas por tipo de archivo. Clic botón izquierdo del ratón. Hay que esperar un poquito. Esto supongo que dependerá de cada sistema. Igual el vuestro es más rápido. Ya lo tenemos aquí en este cuadro de búsqueda. Vamos a escribir PDF. Entonces solo nos queda pulsar sobre Microsoft Edge y seleccionar nuestra preferida. En mi caso no tengo ninguna especialista en PDF, pero puede elegir otro navegador. Voy a seleccionar Opera. Los listos de Microsoft nos piden una confirmación, así que hay que darle a cambiar de plataforma. Esto sería todo, amigos y amigas. Un saludo. Buen día. Buena suerte. Chao, 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 chao. Pedro Botana.